Hola mis amores de Scorpio, vamos a ver qué cosa le depara esta semana en el amor sobre todo, vamos a ver. Uy Scorpio, has tenido una discusión muy grande, no quiero que te deprimas, pero ten la tranquilidad de que deja las cosas así, no presiones, o sea, no pienses que porque tú quieres que esa persona haga lo que tú quieras o son poco controladores, entonces deja que las cosas, que las aguas se adquieren, se tranquilicen, ¿ok? Porque si no va a ser peor, a veces no te sabes controlar, eres muy impulsivo, entonces eso no es bueno y eso inclusive te molesta mucho porque quizás con la persona, con la que estás, la familia no está de acuerdo, y es como que ya es un reto para ti, pero no, tampoco es cuestión de hacerle daño a nadie, esta persona está pensando seriamente en darse un tiempo con ti, y me parece que va a ser lo mejor, si tú te tomas el tiempo y se la das, van a poder regresar con otro Otos Aires, ¿ok? Pero si no, veo que va a finalizar esta relación, vamos a ver en el trabajo. En el trabajo, hay mucho, mucho éxito en lo que vas a hacer. Lo que dice, hay dinero, mucho dinero, ¿ok? O sea, estás ganando bien, perfecto, pero no creas que porque estás ganando dinero, la gente tiene que estar siempre haciendo la venda, así que no, tienes que no te equivoques, ¿ok? No te equivoques, por favor, porque viene una etapa de, ¿qué te digo? De buenos cambios, pero en el amor vas a tener que aprender a tener paciencia. Vamos a ver la salud, ¿ok? Has tenido una operación, ¿ok? Aquí veo una operación, pero ten mucho cuidado, puede haber sido el apéndice o esta parte de acá, y quiero que te cuides, porque si no, es como que no cierra, va a seguir molestando, ¿ok? Vas a hacer una compra, pero para otra persona, y eso te va a dar mucha tranquilidad. El estrés, más que nada, no lo tienes económicamente, por decirlo así totalmente, sino en el amor, sientes que tú tienes que tener el control, y eso no está bien. Así que vas a tener que ayudar también, de repente, buscar una persona que te ayude a entenderlo, ¿ok? Acá está, tu salud está bien, ya pasó lo peor, ya no vuelve, o sea, ya no vuelve el problema, así que te deseo lo mejor, miles de besitos. Quiero agradecer a Creaciones Bella por permitir estar en este pequeño espacio, y sobre todo, van a encontrar la mejor calidad y la exclusividad en los embestidos hechos por ella. Así que, por WhatsApp, 993-609-791.